Y baila la gente de Rennes, vamos Voy llegando a Rennes, departamento capital, seguro me juntaré con todos mis amigos Enrique, el Turco y el Pidio a mi me esperarán, también me juntaré con los changos del rincón Puesto en medio la mesada, el Abra y Tuna Junco, estaremos todos juntos para recordar viejos tiempos De fiesta con mis amigos, en mi querido Santiago Y que lindo que lo bailan en la carpa de Juanca ¡Claro que sí! ¡Eso va para mis amores, Daniel Díaz, Daniel Díaz Y por supuesto, Lucas y Agustín Corbalán Vamos, vamos, vamos ¡Como me gusta, como me gusta! ¡Como me gusta, como me gusta, como me gusta! ¡Como me gusta, como me gusta! ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.